2010, con mal puto de este, Barcelona y yo Hace años ya, falsa alarma me introdujo el rap Frank T, W, CPV, arte, que te suspende la atmósfera cuando nube Versos son rayos, bombos son truenos en España Y MCs muy buenos, que no lo saben, no lo saben ni sus abuelos Es la ley de la oferta y la demanda Triunfan los que gustan esta banda De lemures y sus pandas que tienen el gusto en la planta del pie Malnacidos que no saben el ABC En el que trepe, se creen jefes, jueces en foros se crecen Dime de qué presumes, te diría de qué careces Hablas tanto que sudas, Judas me la sudas Ya lo haría mal de ti, bravo de solos, voces puras Con la mirada perdida y roja Hablo con la hoja y no me despojas en malestar Pienso, es una paradoja todo eso del estado del bienestar Si es tan fácil subir en la escala social Porque siempre hay los mismos ricos en este terreno Desde un inicio es verdad El ascensor está atrapado ante las plantas del edificio Lo que representa la sociedad A ver cuando despertarás Te has quedado atrás Lo que dices en tus letras Ya lo dijo Woody Allen hace dos décadas No ves nada original Eso sí, tu DJ hace que quede guay Decid un par de tonterías acerca de las tías Quedará de muerto y con suerte venderéis hasta por Eva Habláis al cuadrado y se os hablar por hablar Mi oficio es diagnosticarlo, todo y criticar Si no me dejáis de todos os voy a domesticar Os haré masticar textos de MC Ciegos de alcohol Quieren hacerle el capitalismo en gold Limitaciones puras y duras de Andy Warhol Hoy me he puesto a escuchar rap español 8 de cada 10 yo grabo a letras de amor Tu dolor me la suda MC Lobeki Si estás en el rap es porque en el pop hay overbooking Tu estilo está en quiebra, lo dejo en el aire Eres como un paso de cebra, no te respeta nadie Harto ya de estúpidos policías paranormales A mí me la sudan tus ironías premenstruales Siempre en el filo, harto ya de críticos hostíos Hablabas de Dios y me pitaban los oídos Y yo intento no meterme en líos Pero me persigan mientras Esperanza me dice adiós Se me van a comer como un plato de lirios Y yo, ¿qué les voy a contar mis delirios? La inspiración se va volando como los pájaros El bicho del lago Ness Por las noches nada entre mis párrafos Soy el patito feo que acribí a cisnes Me río de las personas que se pasan el día en salas fitness El deporte en la cama, sin corazón de por medio Solo tengo miedo hasta la fecha De que Cupi de algún día acérdeme la flecha Muy chulo allá abajo, pero arriba es golpés invisible Sois más desagradables con la compresa reversible Igual que en la buena cocina El buen rap se prepara a fuego lento A los que graban a la mínima A la mínima se les lleva al viendo Traigo la solución a este fútbol pervertido Enseñar la nómina a los jugadores antes de cada partido Quisiera atarme el pido, marcarme un tour Viajar a América pa' conocer a Michael Moore Saltar del Empire State La mejor peli yonki yonki ha sido la de Scarface Por si acaso no paso de la rama a la fama Los pueblos mágicos y la ambición te comen como a Montana Estoy a cien, me salto los tops Controles de cops, me tienen manía Me los follo con mi ironía, los perricocs Suelto versos macabros, macabros Como los hinchas del Galatasaray o del Maccabi Haré que mueras por sobredosis como V1 Canary Dime qué es lo que te anima Currarte un futuro es mi farte tres gramos de ketamina Y tú eres de los que aspiras y nada expira Si eres una aspiradora que a nada aspira Me dicen olvido a los problemas y tiro la cadena Días estrés, pero de estar de vuelta antes de contar a tres El último que luchó contra el sistema fue el Che Y acabado en la sección de regalos del corte inglés La raza humana es mortal, debería llevar Una etiqueta del rollo de efecto de fábrica Uno sueña en sus sueños y yo llevo mis planes a la práctica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!